... Aquel carajo era el personaje pintoresco en aquel pueblito de cuyo nombre no quiero acordarme para evitar suspicacia. Se llamaba César, pero la gente lo conocía con el sobrenombre de Canilla. Canilla era bueno a su guaro, le encantaba beber, digamos un carelara del galope, ¿verdad? No había semana del mundo que no bebiera. Él era ayudante de carpintería, donde el maitro Alejandro Espinosa. Pero nunca pasó de ayudante porque solo pensaba en el guaro y el maitro nunca le enseñaba porque jamás pensaba en trabajar. Bueno, la gente viciosa es así, ¿verdad? Nunca progresa, nunca. Sino que te lo diga el chico alemán. Pero bueno, les decía que a un picado llegaba a ver a su novia, la Nilita, y el papa de esta no lo quería. Mi hija, no me gusta que venga a verte ese tal Canilla. No me gusta, no me gusta tu amistad con ese borracho. Pero mire, papa, no hay necesidad de que lo ofenda. Él no se llama Canilla, se llama César. Y va a ver que se va a componer. Ahora fíjese que bebe menos. No, no bebe cuando no coyotea, eso es todo. No, papa. Bueno, él se echa sus traguitos. Sus traguitos, sus tragotes. Pero eso no es siempre. El trabajo de Alejandro Espinosa. ¿De quién decir? De Alejandro Espinosa, el carpintero. Alejandro Espinosa, qué buena recomendación la tuya. ¿Y de ahí? Bueno, ya ves. Su mismo hermano, Fernando, que tiene una venta, no lo resiste. Cada vez que llega lo corre porque tiene miedo que le acabe la venta. Buenas tardes, Nilita. Buenas, don Antolina. Ah, ve, hablando del rey de Roma y el que asoma. Sí, el que asoma nada más que este es el rey de la goma, no el rey de Roma. Míralo cómo viene dándose contra las paredes, míralo. ¡Ahí es! ¿Qué es el guipino? Aquí está la canilla, jodido. El tronco donde se reacó el tigre, jodido. ¿Qué tal, nilita linda? ¿Qué tal, suegrito? Vamos a decir, hombre. En primer lugar, yo no soy tu suegro. Vamos a principiar por ahí. Yo no quiero tener viernes borrachos. Mire, suegro. Quiero decirle que quiero que sepa que la nilita es la única mujer que quiero y que voy a casarme con ella. Mirá, borracho del demonio. Haceme un favor de no andar molestando a la nilita porque ella jamás, oílo bien, jamás se va a casar con vos aunque fueras el único hombre en el mundo. Mira, don Dantolín. Si usted acepta que se case conmigo la nilita, yo le prometo dejar de beber. Ya te dije que no. Y cuando yo digo que no, es que no. ¿Estamos claros? Papá, no sella grosero. No sella grosero, por favor. Ay, déjalo, nilita. Algún día me va a pedir que me case con vos. Ahí vas a ver. Yo pediste que te case con mi hija. ¿Qué es eso? Oye, estás loco, rematadamente loco. Andate de aquí, mirá. Seguí tu camino, borracho, sin vergüenza. Andate antes de que te saque a patadas. Andate. Está bien, está bien. Aquí va Canilla, jodido. El perro macho de todos los contornos del pueblo, jodido. Después de aquella borrachera de fin de semana, Canilla se pasaba de goma el lunes, y eran una goma de garabatillo. Y comenzaba su trabajo el martes, temblando todavía. Pero bueno, lo que quiero contarle es la treta que inventó este personaje para cambiar de vida. Tengo una idea. Buena idea. Claro que sí, buena idea. Y como el maestro Alejandro está pudo. Y todos mis compañeros de trabajo también son lengua larga. Aquí mismo voy a dar la noticia donde... ¿Maitro Alejandro? Sí. Y quiero comunicarle que... que próximamente no voy a trabajar aquí. Dejo este trabajo. ¿Y eso por qué, Canilla? Porque ya no necesito trabajar aquí. Me saqué la lotería, hombre. Me saqué medio millón en la lotería. ¿Estamos claros? Soy rico. Soy rico. Eso fue todo. Decirlo y que la noticia acundiera por todo el pueblo fue una sola cosa. En las tapitas de Alejandrito Espinoza, imagínense ustedes, si era la barata el pueblo. Los compañeros, junto con Alejandrito, difundieron la noticia. Los tales compañeritos de trabajo de Canilla eran tan bien tapudos como el maestro Espinoza. Esto lo contaron en su casa. La gente de su casa lo repitió a la gente vecina. Y de boca en boca todo el pueblo se supo que Canilla, el borrachito, se había sacado medio millón en la lotería. Así pasó un día y otro y otro, una semana pasó, y en aquella semana, claro, Canilla se echó sus traguitos porque no había dejado de trabajar. Solo le había avisado a su patrón que pronto iba a dejar el trabajo. Pero lo que quiero contarles es esto. Don Antolín, el tata de la Nilita, decía... Nilita, ¿y no ha vuelto a venir César? ¿No ha vuelto a venir? ¿Qué le pasará a César que no lo veo? ¿No te ha visitado ni una vez? No, papá. ¿Y no se acuerda que usted lo corrió, pues? ¿Qué le pasará a César? ¿Correlo yo? No, niña, pues eso era broma. Ah, ¿era broma? Pues claro. Pues ahora, papá, César se sacó la lotería. Dicen que los vigésimos los tiene guardado su tía Conchita. Y que en enero va a ir a cobrar el premio. Viviéndolo bien, Nilita, Césarito es un buen muchacho, ¿verdad? Cierto que se echa sus traguitos, pero bueno, pero eso es nada. Eso le decía yo. Es trabajador, es honrado, ¿para qué? ¿Para qué? Es buen muchacho, Césarito, es buen partido. ¡Aquí viene Canillas, oído! ¡El perro macho del pueblo! Oye, hablando de Roma y el rey que asoma. Pero no dice que es el rey de la goma. No, niña, no, 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 si César apenas echa unos cuantos traguitos. Borracho no es, no, 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 no. ¡Adiós, don Gantolín! ¡Adiós, Nilita! ¡Adiós, Césarito, cómo estás! ¿Dónde te has perdido, hombre? Te hemos estado esperando. Pasa de lácteo, hombre, no te quedes ahí. ¡No, no, Gantolín! ¿No querés una cervecita helada, un cafecito negro, algo que comer, una sopita, algo, hombre? Si la Nilita me invita, pues, tal vez... Invítalo, Nilita, invítalo pronto, hombre, invítalo. Pasa adelante, César. Pasa y sentate. Gracias, Nilita. ¿Qué querés de tomar, ah? Bueno, pues... Vos sabés que... Que ahora, pues... Como quien dice... Soy rico, pues, ¿eh? Me han cambiado los gustos. Sí, es lo que quiera y él no carajo. Para eso está esta en su casa. A ver qué quiere. ¿Cerveza? ¿Eh? ¿Ron, whisky? ¿Eh? ¿Quiere borca? Bueno, pues, diga lo que quiera, hombre. Digamos... Oh, hombre. Un whisky, pues. Un whisky, ¿dónde, Rox? ¿Ah? Lilita. ¿Estamos claros, ah? ¿Ulita? Un whisky. Sí, papá. Ahorita la botella de whisky que tengo guardada en la cena pronto, mirá. Y mandame a traer hielo y la serví a Césarito. Bueno. Ajá, Césarito. En don Andolino. ¿Y por qué no había venido, hombre, ah? No se hacía falta, hombre, ¿para qué? Yo preguntándole a la Nilita, ¿verdad? Y vos sin venir, hombre, que lo que te pasaba, hombre. Yo me interesaba este jodido, ¿eh? Eh, ¿qué decías, Césarito? Decía que, eh, he tenido mucho que hacer, hombre, que... Bueno, he estado muy ocupado. Bastante ocupado. He estado comprando unas propiedades de ganado, fincas de café, y en fin, varias cosas. Hombre, César. Eh, yo te puedo ayudar en todo eso. Yo conozco de ganado, conozco de café, ¿eh? ¿Oíste? Me tenés a tus órdenes. Gracias, don Andolín, gracias. No me digas don Andolín, hombre. Decime suegro. O me decías antes. Suegro, pues, suegro. Así es, hombre. Suena más bonito. O es que, pues, no te pensás casar con la Nilita, pues. La Nilita está lista para el casamiento. Lista, hombre. Voy a pensarlo unos días más, don Andolín. Voy a pensarlo. Voy a pensarlo, don Andolín. Tu suegro. Yo soy tu suegro, ¿viste? Está bien, pues. Tu suegro. No, está bien, suegro. Nada más te voy a pensarlo unos días más, suegro. Voy a pensarlo. ¿Qué tal, Wigui? ¿Qué tal? Insistía en que la llamara suegro. Lo atendían a cuerpo de rey. Un chanchito asado, un lomito, con cebollita picada, tomatito. Con chilito, en una tacita. Con limón, con vinagre. Don Andolín no hallaba qué hacer con él. Lo que son las cosas, ¿verdad, Wigui? El amor y el interés se fueron al campo un día. Pudo más el interés que el amor que le tenía. Y no solo Don Andolín lo trataba así. También su hermano Fernando empezó a tratarlo en forma diferente. Y ay, hombre, César. ¿Por qué no habías venido, hermano? ¿Dónde te has perdido? Bueno, pues. Pasa adelante, hombre. Susanita, Susanita. ¿Qué fue, papá? Aquí está César. ¿Querés almorzar con nosotros, hermano? Hombre, Fernando, depende. ¿De qué, hombre? Digamos, si tenés pollita en caldillo o costillita de chancho. Bueno, te voy a decir, es que el gusto se me ha refinado ahora que me saqué la lotería. Decime una cosa, hermano. ¿Ya fuiste a cobrar el premio? Bueno, no. ¿No? Lo voy a cobrar el dinero. ¿El dinero? Pero entre tanto, mi tía Conchita me adelantó unos cinco mil pesitos. ¿Cinco mil pesos te dio a mi tía Conchita? Pues claro, jodido. ¿Y que no me saqué medio millón, pues? ¿Vos creés que medio millón se lo salte un sapo en garrocha? No, hombre. Vos en tu vida verás medio millón de pesos jamás. Bueno, entonces, pues, almorzar con nosotros, César. Eh, gallo pinto no, gallo pinto no. O pollo, o chanchito frito, o costillita, ¿eh? Pero, sentate, hombre, sentate. ¡Prepárate un pollito en caldillo, Susanita! ¿Cómo no? Que César se va a quedar a almorzar aquí con nosotros. ¿Don César? Pronto, pronto. Sentate, hombre. ¿No querés una cervecita? Aquellos días del mes de diciembre, Canillas se dio vida de rey. ¿Para qué? Hasta regalos de Navidad recibió de muchas personas que en su vida le habían dado nada. Pantalones, camisas, todas buenas. Ya no usaba zapatones, zapatos, finos, zapatillas. Hasta el maestro Alejandro Espinosa le regaló un lindo corte de pantalón y le hizo una silla que no se la hizo a él especialmente. Fue una que le dieron a reparar hacia tres años y se la compuso a él. Don Antolín le regaló un ternero de los muchos que tenía. Y en los primeros días de enero, Don Antolín insistía. Y, ay, Césarito, ¿y no vas a ir a traer nunca el medio millón, pues? ¿El medio millón? Sí. Ah, sí, sí, claro. En estos días voy a ir, suegrito, en estos días, hombre. Y quiero pedirle un favor, Don Antolín. Con mucho gusto, Césarito, yernito, con mucho gusto. Vamos a ver cuál es el favor. Quiero que usted me guarde ese medio millón. ¿Que yo te lo guarde? Por supuesto, yernito, hombre, por supuesto. ¿Cómo vas a creer que no, hombre? Ya me la traigo, hijo de Dios. Medio millón de pesos guardados para prestarlos al interés. Como decía, Don Antolín. Sí, digo que... Digo que... Con mucho gusto te guardo ese medio millón. Con muchísimo gusto. Entonces, Don Antolín, mañana voy a ir por él. Mañana en la tarde lo traigo. No pasa de mañana, suegrito, no pasa de mañana. La humanidad, hui, hui, la humanidad. ¿Hasta dónde nos vas a llevar, como decía la canción? ¿Cuándo se va a componer la humanidad? Don Antolín no durmió aquella noche. Por primera vez tenía insomnio, Don Antolín. Y es que miraba pasar billetes por todos lados. Le brillaban los ojos y le chiporroteaba la mente de solo pensar que aquel baboso de canilla le iba a dar a guardar medio millón. Pensaba en los negociazos que iba a hacer prestándolos al interés y todo. Y había pensado en varios intereses. Al veinte, al quince, al diez, dependiendo del cliente, ¿ves? Bueno, llegó el día siguiente. Y en la tarde se apareció canilla cargando en una alforja de cabulla algo muy... Segrito, aquí tiene el medio de millón para que me lo guarde. A ver, mijo, traes los billetes en esas alforjas, ¿verdad? A ver, veníte para acá. ¿Qué está? Contémoslo, pues, contémoslo, contémoslo. ¿Eh? ¿Cómo? Un momentito. Hagámonos aquí donde nadie nos vea. Hagámonos aquí. A ver, a ver. Ay, jodido, me la tragué. Ay, 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 no jodas canilla. Esto, no, hombre. Esto no es medio millón de pesos, jodido. ¿Y quién le ha hablado de medio millón de pesos, hombre? Yo le dije un medio de millón. Un medio de maicillo, de trigo. Pero, jodido, ¿no te sacaste la lotería, pues? Le he dicho yo acaso que me saqué alguna lotería. Pero, ¿y si la gente lo anda diciendo desde hace un mes? Esos son inventos de la gente, yo me invento. Mirá, rejodido, borracho, sinvergüenza. Que me vaya aquí inmediatamente si no querés. Y la Nilita no se está casando con vos, para que lo sepas. Andate de aquí antes que te mate, jodido. Nos vemos, don Antolín. ¿Usted qué dijo? Ya me la tragué con medio millón, ¿eh? Nos vemos, nos vemos. ¡Ay, uy, 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 uy! Césarito, alias Canilla, se dio su buen gusto durante mes y medio. Bandido aquel Césarito. Y es que también la gente es interesada, güey, güey. ¿Dónde ve reales? Ay, corre. No, no, ¿para qué? Ya no era César, Canilla era Yita. Je, 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 je. No hay que ser tan alagartado, hombre, ni tan interesado. ¿Estás claro? ¡Ay, no, velo! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, eh, no! ¡Ven, ven, ven! Gracias por ver el video.